Decía Majo, vamos al living, y yo digo, qué lindo living hemos armado hoy. Y no hablo de los sillones, de la cosa física, de los armadones, sino de la gente que viene a estar con nosotros cada mañana, cada día, acá en el living. Hoy estamos con Vanessa Reganato, presidente de ELA, Marcos Graña, médico neurólogo, gracias, amo, por estar acá, y Rubén Aracel, amigo, que es un paciente de esto que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, ¿podemos contarle a gente qué es exactamente esta enfermedad? Pico, bueno, buen día. Marco, perdón. Se escucha perfecto, sí. Bueno, es un cuadro neurológico, ELA, donde se pierden algunas neuronas, algunas células nerviosas, es un cuadro degenerativo, eso quiere decir que se van dañando esas neuronas, y son neuronas que se ocupan de la función motora, de los movimientos voluntarios del cuerpo. Esas neuronas se llaman motoneuronas, y se encuentran tanto en la médula espinal, como en cierta parte del cerebro, que es en la corteza motora. A medida que se van perdiendo esas neuronas, uno va perdiendo ciertas capacidades motrices. Sí. ¿Esto aparece de repente en la vida de una persona, o se viene arrastrando desde el nacimiento y algo la despierta? Esto no es una enfermedad hereditaria, que es una enfermedad que tiene algunos genes de predisposición, en general no es hereditaria, y lo que pasa es que esos genes a veces tienen alguna mutación, alguna falla, y se empiezan a expresar, empiezan a activarse en cierta edad. Hay dos picos de edad donde empiezan a aparecer estas falencias, estas deficiencias, que es de los 45 y 50 años, y alrededor de los 70 años. Realmente no se conocen, digamos, la causa exacta de este mecanismo de pérdida de neuronas, pero bueno, hay muchas teorías y hay mucha investigación al respecto. Bien. ¿Se puede marcar una diferencia entre este tipo de esclerosis y otras? Ahí, la esclerosis lateral amiotrófica se engloba dentro de un cuadro de patologías que se denominan enfermedades de la neurona motora, donde se pierden específicamente estas células. Es diferente de otros tipos de patologías que tienen el nombre de esclerosis. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es un cuadro totalmente diferente. Es un cuadro inflamatorio, principalmente de la sustancia blanca, del sistema nervioso. Es otro tipo de patología. Ajá. ¿Hay avances en la ciencia? ¿Se sigue estudiando el tema? ¿Para saber cómo abordarlo en este presente y en este futuro que llega? Hay numerosas investigaciones, están en curso, se invierte muchos recursos económicos a nivel mundial para poder dilucidar los mecanismos por los cuales se produce esta enfermedad y con eso, en segunda instancia, poder ilumbrar algunos tratamientos. Hay muchos estudios, hay muchos estudios en curso, y bueno, es una de las grandes intrigas en cuanto a la neurología, es el mecanismo de la enfermedad. ¿Cómo se hacen estos casos de estudios? ¿Se toman personas, se buscan casos tipo y se les hace un seguimiento? ¿Cómo es el estudio? Hay eso como en cualquier investigación médica. Hay diferentes etapas, que es la investigación básica, la investigación clínica. Generalmente se empieza a trabajar, a estudiar con animales, con ratas, y cuando se ve cierta eficacia en los tratamientos y cierta inocuidad en estos, se empieza a ver el resultado en humanos con consentimiento y con diferentes estructuras de estudios muy, muy serios. Perfecto. Vamos a aprovechar, estamos con Rubén y con Vanessa para hablar de asociación, por un lado, y de cómo vive el paciente, por otro. Rubén, ¿cómo fue el despertar de esta enfermedad en vos? Bueno, empezó, yo tengo, vengo con una artritis reumatoidea hace un tiempo, y empecé a tener algunos síntomas en la pierna derecha, se empezó a hinchar, empecé a tener en todo el cuerpo fasciculaciones, que son movimientos involuntarios en los músculos, ¿no? Cosa que a mí me llamaba la atención, no sabía qué era. ¿No podías manejar vos tu extremidad? Sobre todo la pierna, es lo que tengo afectado hoy. Pero sí, estas fasciculaciones que se dan, lo tenía en todo el cuerpo. Empecé a tener muchos calambres en las piernas, en los brazos, en las manos. Y bueno, llegué a Marcos, quien me hizo todo un diagnóstico realmente muy profundo, ¿no? Hice resonancias, punción de columna, bueno, de todo. Tengo análisis de todo tipo, y en ese período, ¿no? Es bastante duro, porque vos no sabés qué te está pasando, la ansiedad te empieza a jugar en contra, y te empezás un poco a desesperar. Pero realmente la contención que uno tiene, a nivel médico, a nivel familia, es muy importante. Porque no solamente ahora estás, estoy con el neurólogo, si no tengo quinesiólogos, tengo neumonólogos. Bueno, pero realmente empezás a tener un cambio de vida muy importante. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones también, a raíz de otras enfermedades y dificultades que tenemos los seres humanos, que se nos ponen ahí en la vida. Hemos hablado de lo importante que termina siendo la contención médica, pero también la contención familiar. Tal cual. ¿En qué medida la familia ha sido preparada para esta nueva etapa de tu vida? Y mira... En tu caso, por favor. Sí, sí, en realidad la familia, junto con uno, va aprendiendo todos los días. Ajá. Porque un día ya te empezó a costar al levantarte, te cuesta subir un escalón, te cuesta bañarte, te cuesta cambiarte, y de a poco te vas adaptando, ¿no? Bueno, con Marcos hemos tenido muchas charlas sobre esto, vamos paso a paso. Y bueno, el tema también está en no hacerse enemigo de la enfermedad, sino saber aceptarla y darle para adelante, ¿no? Yo tengo mucha actividad, bueno, vos sabés que yo canto hace muchos años, y eso me mantiene muy activo, con muchas ganas, inclusive me hace muy bien para el tema respiratorio, porque bueno, con los ejercicios de respiración que uno hace, uno mantiene también esta parte bien, ¿no? Bien. Pero la familia va todos los días aprendiendo junto con uno. Bueno, enseguida quiero que me cuentes cómo es el tratamiento que estás llevando adelante, que de paso le mandamos un abrazo grandote a Jorge Mezabota, que me decías que es un amigo común que tenemos, como si vos te lo encontrás ahí en el momento del tratamiento, ¿no? Y que me cuentes también algo al respecto Marcos Graña. Pero dentro de la contención, qué bueno saber que hay una asociación que nutre, que retroalimenta, digamos, esta sensación de contención. Y en el caso concreto de esclerosis lateral amiotrófica, existe ELA. Exactamente. Vos sos la presidenta. Exactamente. Acá en Mendoza. Acá en Mendoza. ¿Qué es ELA? ELA, bueno, como explicó el doctor, es una enfermedad neurodegenerativa. Nosotros, lamentablemente, nos contactamos con la enfermedad cuando alguno tiene un pariente, algún familiar, y bueno, y se lo diagnostican y uno dice, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Y bueno, yo el año pasado me contacté con la asociación ELA en Buenos Aires, que está la sucursal directamente allá. Yo me contacté con ellos y me ofrecieron, como es una asociación federal, me ofrecieron abrir una filial acá en Mendoza, nosotros aceptamos, estamos con Hernán Felipe también, constituyendo la filial acá en Mendoza, y bueno, sobre todo, como dice Rubén, al momento que a la persona se lo diagnostican, tener una filial acá en Mendoza, de poderle ayudar, contener, asesorar, con los pasos siguientes, como con la enfermedad, pacientes que se han incluido en la asociación, entonces ellos desde su experiencia pueden comentar y dar información a los pacientes que recién están diagnosticados, pacientes que se le diagnostican la enfermedad, poder tener el certificado de discapacidad para que las obras sociales cubran, ya que los remedios que son de muy alto costo, y bueno, poder ir asesorando y ayudándolos, y que bueno, que el inicio de esta enfermedad sea lo menos traumática y dolorosa posible, y sepan que estamos acá para ayudarlos, y en todo lo que ellos puedan necesitar. Y facilitar... Y facilitarle de la experiencia que uno ha tenido, y facilitarle, darle la mejor calidad de vida que ellos tengan, y bueno, de la experiencia nuestra de estar acá en Mendoza, y a veces con los neurólogos, y ir incursionando en el camino, bueno, nosotros poderlos guiar un poco, para que sepan cómo son los pasos a seguir una vez que se les diagnostica la enfermedad, y bueno, en todo lo que ellos puedan necesitar, se contactan con nosotros. ¿Dónde funciona la asociación ELA? Nosotros la apertura la hicimos en la Universidad Nacional de Cuyo, actualmente no tenemos un lugar físico establecido, hacemos reuniones mensuales, se pueden contactar con nosotros, y mes a mes vamos rotando los lugares, hasta que bueno, tengamos un lugar físico específico, pero por ahora solamente tuvimos la apertura en la Universidad Nacional de Cuyo. Bien. Aparece el mensaje por el Face, Majo. Sí, Coco, nos vamos a dividir entre comentarios y consultas. Tenemos por ejemplo a Silvina Bascunian, que nos agradece justamente por hablar hoy de la esclerosis lateral amiotrófica. Dice, cuanto más conozcamos, más y mejor vamos a poder ayudar. Gracias. Juana Pérez nos consulta si la esclerosis múltiple es igual a la esclerosis de la que estamos hablando hoy. Por un lado, esa consulta. Y por el otro, Gloria de las Heras se contactó con nosotros y nos comentó que leyó en internet que el aspartamo provoca varios males, entre ellos la esclerosis múltiple. Esa pregunta, si esto es verdad y de serlo, ¿por qué no se prohíbe en Mendoza? Bien, nos aprovechamos para responder estas consultas de la presencia de Marco Graña, ¿no? Evidentemente, Marco, te escuchamos. Bueno, respecto a la primera pregunta, como aclaramos, la esclerosis múltiple y las son cuadros completamente diferentes que si bien ambas afectan el sistema nervioso central, son diferentes, distintos mecanismos, una inflamatoria, otra degenerativa, distintos cursos evolutivos, son dos cuadros distintos, ¿sí? Solo lo que tienen en común es que empiezan con esclerosis, el nombre, pero nada más. ¿Y qué pasa con esa, atendiendo a la otra consulta, con esa gran enciclopedia, a veces mal escrita, que significa la internet, ¿no? Bueno, se pone a curiosear y se encuentra con lo que quiere y con lo que no quiere también. Internet, si bien sabemos que es un recurso muy valioso para difundir información y demás, también a veces es un arma de doble filo porque uno está... Se maneja información de baja calidad metodológica y poca confiabilidad. Entonces uno, para realmente basarse en la información que lee, tiene que tener cierto grado de formación para saber dónde buscar. Sí. Sí, muchas veces uno busca, googlea un cuadro, una receta, googlea cualquier tipo de pregunta que tiene y recibe un conjunto de datos que hay que analizarlos primero antes de darle validez a ese contenido. Respecto a los cuadros neurológicos, de todas las enfermedades, realmente es un arma de doble filo. Siempre conviene hablar con el médico especialista, con el médico de cabecera y que él nos asesore en cuanto a la calidad de información que le demos. Respecto del aspartamo o de un montón de otras sustancias, realmente no hay estudios serios, bien realizados, que puedan atribuir que el aspartamo provoca estilosis múltiple, de ELA o cualquier otra enfermedad. Hay estudios en curso y hay que tomar todo esto con pinzas. Sin duda hay factores medioambientales, factores tóxicos que pueden influir en la aparición de estas enfermedades, pero no hay nada demostrado y claro por el momento. Bien. Rubén, ¿cómo es el tratamiento concretamente que estás haciendo? ¿Qué haces cuando vas al lugar de tratamiento? Bueno, primero que nada hay una medicación, que es la única medicación que se usa por ahora a nivel mundial, que es el Rilusol. Y aparte, yo tengo fisioterapia y también hidroterapia tres veces por semana. Lo que es fisioterapia, me ponen unos electrodos con distintos tipos de estímulos de corriente, 40 minutos y también en lo que es la pileta hidroterapia, distintos ejercicios. Que realmente en el agua hay cosas que vos podés hacer que afuera no podés. Y eso es tratar de estimular un poco los músculos que se van durmiendo, que en este caso es la pierna. Y bueno, ese es hoy el tratamiento. Y sí, mantener la cabeza ocupada, nos hemos sumado a la asociación y bueno, tratar de visitar gente, tratar de llevar un poco también esto de que se puede vivir con esto. No pensar que es algo catastrófico, a pesar de que es algo no bueno, pero bueno, cuando uno se hace amigo de la enfermedad también lo ves de otra manera. Perfecto, perfecto. Marcos, doctor, quería preguntarte a qué apunta este tratamiento, tanto en lo químico, que es esta medicación que toma por caso Rubén, y en lo físico, en el ejercicio. A nivel de ELA, el tratamiento farmacológico, que es el Rilusol, que es el único tratamiento aprobado hasta la fecha, lo que hace es retrasar un poquito cierto grado de discapacidad a nivel respiratorio. Sí, esa es la función. Respecto al resto del tratamiento, lo más importante es tener un abordaje multidisciplinario, un tratamiento integral, donde se englobe la parte psíquica, el apoyo psicológico, la parte de fisioterapia, la parte de fisiatría, haciendo actividad física regulada, bien medida, que no provoca fatiga, varias veces por semana, el apoyo familiar, el apoyo a nivel de otros especialistas médicos, como los médicos clínicos, pueden ser ortopedistas, traumatólogos, en algún momento pueden llegar a hacer falta. Bien. Y tratarlas como órbidas asociadas, que el paciente que tiene ELA puede ser hipertenso, si decimos que hay un pico de incidencia cerca de los 70 años, es común que haya hipertensión, diabetes, trastornos del colesterol, que también hay que tratarlos. Acá es muy importante abordar al paciente de una forma global, holística, multidisciplinaria, y además, tomar algunas medidas protectivas respecto de la familia, del entorno familiar, que es muy importante. Sí. Porque, bueno, muchas veces hay que direccionar ciertas energías y tiempos en cuanto a la atención que se requiere, y bueno, y eso, por supuesto, es un recurso que es finito y que hay que administrarlo bien en la familia. Perfecto, perfecto. Pregunta concreta que llega por el Face, Majo. Sí, Coco, nos escribe Patricia Beatriz Herrera, dice lo siguiente, buenos días a todos. Fui diagnosticada con ELA en octubre del 2013, luego de un largo proceso de consulta. Me han dicho que es atípica porque empezó por las piernas, ¿sí? Mi duda es, tengo entendido que la celiaquía genera neuropatías periféricas. Yo no me he hecho ese análisis. ¿Pueden estar ambas enfermedades relacionadas o la celiaquía haberla provocado? Esta es la consulta puntual desde Facebook de Patricia Beatriz Herrera. Marcos. Bien. Bueno, un cuadro de neuropatía, que es la alteración de los nervios periféricos, es un cuadro diferente a la ELA. En unos se alteran las neuronas motoras y en otros se alteran los nervios periféricos. Son distintos cuadros. Bien. ¿Pero hay asociatividad entre ellas o puede haberla? No, 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 no necesariamente. ¿No necesariamente? No, no necesariamente. Sí, la enfermedad celíaca no controlada, no diagnosticada, puede asociarse a neuropatía. Pero no hay una asociación directa, al menos conocida hasta el momento, entre enfermedad celíaca y escritosis lateral ameotrófica. ¿Pero podría haberla o...? No se conoce hoy en día, lo cual podría haberla, no se conoce eso. Bien. No hay estudios hasta ahora que digan eso. Perfecto. Vanessa, para agradecerte y agradecerles a todos que hayan estado acá, dame un teléfono, dos, a donde te puede ubicar la gente, donde puedan ubicar la asociación. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar a mi teléfono, 155-69-62-90. Y directamente ahí hablan conmigo y bueno, podemos como carga y asistirnos en todas las necesidades que la persona tenga o cualquier persona que tenga alguna inquietud o duda, se puede reunir con nosotros en cualquier momento. Perfecto. Todavía no tienen sede, están funcionando mesías dentro de la estructura de la Universidad Nacional de Cuvia. Claro, estamos en la sede, se inauguró ahí, estamos haciendo reuniones mensuales y bueno, por ahora vamos de lugar en lugar, todavía no tenemos un lugar físico establecido, pero los que necesiten se contactan directamente ahí. Perfecto, 155-69-62-90, como siempre, después lo publicamos en nuestro muro de Face, cada día por canal de televisión, para que ustedes puedan contactarse con ELA, que es la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Vanessa Reganato, sí. Sí, una última cosita que queríamos comentar. Sí, cosita que tenemos el móvil listo para salir. Sí, la Cámara de Diputados ha terminado un decreto de interés general, de un interés cultural a la Asociación ELA, va a ser el 25 de mayo a las 17.30 horas en la Cámara de Diputados, así que los invitamos a todas aquellas personas que tengan diagnosticada la enfermedad o que estén interesados en participar en esta reunión. Bueno, ojalá mucha gente que está como Rubén Arabel conviviendo con esto que se llama ELA, Esqulerosis Lateral Amiotrófica, después de esta charla puedan acercarse y hacer esta fuerza mancomunada junto con la asociación que ya existe. Gracias, Vanessa Reganato, gracias Marcos Graña y gracias Rubén Arabel, como siempre. Me hubiera encantado oírnos cantando, pero tenemos que ir volando al móvil, valga la palabra volando, porque nuestro móvil está a punto de despegar junto con los aviones.